Hoy queda poco del amor Que siento yo por ti He batallado pa' avanzarle Pero tengo que seguir Te quise de un principio Te tomé en serio y ya lo ves Me hiciste perder el tiempo Te vas sin un porqué Pero un día ya verás Alguien más te va a lastimar Y yo ya no voy a estar Para ese entonces ya estaré muy lejos Con alguien que valore todos mis esfuerzos Que no haga excusas, que no hay tiempo Que sea madura y de buenos sentimientos No mereces todo lo que hice Por la forma en que me desviví Tanto tiempo invertido y desechado Pero en ti encontraré otra mejor Por ti no cierro la puerta al amor Quien te quiere bien Te busca y dejas claro Para ti y otro del mundo No siempre estaré aquí Tus acciones dejan claro Que en tu vida No fui nada Y esto es César Blanco Pero un día ya verás Alguien más te va a lastimar Y yo ya no voy a estar Para ese entonces ya estaré muy lejos Con alguien que valore todos mis esfuerzos Que no haga excusas, que no hay tiempo Que sea madura y de buenos sentimientos Tú no mereces todo lo que hice Por la forma en que me desviví Tanto tiempo invertido y desechado Pero en ti encontraré otra mejor Por ti no cierro la puerta al amor Quien te quiere bien Te busca y dejas claro Para ti y otro del mundo Por ti no cierro la puerta al amor